¡Suscríbete! Maxi Cuadra de manera agónica, 49 monedas, Racing lo gana en la última en un tremendo final en Mendoza. El técnico supo leer el partido, la verdad confió en mí, se dio, se dio, me había agarrado una y tuve la revancha y la pude convertir. Acá está el gol del triunfo para Racing sobre la hora con la gestión de Neri Cardoso y la definición de Maxi Cuadra para desatar toda la locura de los hinchas de la Academia que fueron a Mendoza y terminaron salultando. Centurión, sí, terminó bailando el nuevo triunfo del Racing de Caudre.